Música Muy bien, aquí voy La verdad que me pregunto quién será el que dejó la nota ¿Tal vez un violador? No sé Música Música Wow, la estación de servicio es más chica de lo que pensé ¿Pero dónde estarán? Música ¿Qué? ¿Tiene V-Power? Esto es una YPF, no es una Shell ¿Qué carajo? Música 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 Poso, no hay nadie aquí, ¿qué carajo? Música 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 Hola Esto parece un bar No parece un kiosco Que carajo Ven, ven a la silla No, mentira Mejor me voy Che, pero acá no hay nadie Hey Hay una palanca Ok, voy a pasar acá Permiso Ok Pase lo que pase Que la suerte me salve What? Que paso? Algo se abrio? A ver, vamos a ver Wow Es como el sótano del tevínico Faisa Que carajo Como es que me conoces? Tu asesinaste a mi familia Creí, te lo habías olvidado Pues soy mas lista que tu Al parecer Cállate, chino En donde esta? No del teto donde esta Tal vez encontró la entrada Mierda Tananan Lol ¿Quién hizo esto? Tal vez el violador? Estaba bastante bien iluminado Oh, mira una puerta No falta mucho para que tu y tu hijo estén muertos No tan rápido No tan rápido Si Yuju Cállate Llegas tarde Señor Lipse Ya no puedes hacer nada Si eso te parece Anonymous Demonios Como me conoces tu también Estas en Instagram Subiendo fotos en pelotas No hace falta decir eso Muy bien Volviendo al tema ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué no es obvio? ¿Vienes a banco todos los días para molestar? ¿Qué? ¿No eres el cajero? No idiota Soy el dueño del lugar Y Henry el cajero me estuvo robando plata por tu culpa ¿Y yo que tengo que ver? Vienes todos los días a pedir diamantes y lingotes Eso hace que estés sin dinero Y ya no tengo nada por tu culpa ¿Él no tiene la culpa? Cállate zorra Adiós ¡Holy shit! ¡Ja! Menos mal que traje los shurikens ¡Holy shit! ¿What the fuck? ¡Oh, mierda! ¡Ja! No te hagas el listo, chino Atrás O morirá ¡Ay, no! ¡Suéltalo! O él morirá también Sabes que no lo harás Sabes que sí lo haré ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya lo hice yo primero ¡Noooo! ¡Desgraciado! ¡Ven aquí! ¿Por qué lo hiciste? ¡Está mal! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Nuestro hijo muerto! ¡Es imposible! ¡Lipse! ¡Te encontré! ¡Te voy a acompañar! ¿Y qué pasó? Asesinaron a mi hijo ¡Uy, perdón! ¡Solo grito de día, no sé por qué! ¡Entonces nos viene el estierro! ¡Solo grito de día! A partir de ahora Tenés razón Voy a robarle diamantes a Georgie Y compro cámaras y alarmas para la casa Che, no me dijiste qué le pasó a tu madre ¿Cómo que no? No, nunca me dijiste Bueno, pues... Ok Estaba yo, mi madre, mi padre y mi hermana gemela en mi antigua casa Pará, 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 pará O sea que tenías una hermana gemela y tampoco me habías dicho Tan solo escucha la historia Estábamos jugando Geometry Dash en la Playstation 2 Pero Geometry Dash... ¡Cállate! En un momento tocaron el timbre Y ahí apareció Anonymous Sacó una pistola Y mató a todos Menos a mí y a mi padre Nos dijo que éramos los siguientes Y se fue Papá llamó a la policía Pero no le hacían caso Y pensaron que estaba loco Se lo llevaron Yo no sabía nada que hacer Después fue ese momento En que pensé en ir a tu casa Cuando éramos amigos Pero me perdí Tardé un par de horas en encontrar mi casa Tuve que apurarme porque eran las 3 de la mañana Y a esa hora sale la gente violadora Pero llegué Al día siguiente llegó mi padre Y nos fuimos de ahí Ahí fue cuando a partir de los 20 años Me quedé a vivir en esta casa Contigo Ya que arreglamos con mi padre Que viviríamos separados Para que no pasara nada Todo esto es mi culpa No, no, no Esto no es tu culpa La culpa la tienen esos policías tarados Y Anonymous también Pero no defendí a mi familia Pero es que eras pequeña Estabas aprendiendo apenas Bueno Vamos a dormir y ya fue De acuerdo Adiós ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es este lugar? What the fuck? Parece mi cabeza ¿Padre? ¿Adam? ¿Eres tú? ¿Qué demonios? Shh Sí, soy yo Escúchame ¿Qué pasa? No es que Chuck siempre fue un maricón Sino que tú nunca me llevaste al colegio Y soy deforme porque tú y mamá son animales diferentes ¿Entonces? ¿Entonces qué? Estoy muerto por tu culpa No sabes cuidarme Ojalá ustedes dos se separen Ella ama el chorizo ¿Sabes lo que dijiste, no? Sí, me pasé Recuerda Esto es un sueño Un sueño que se convirtió en una pesadilla ¿Entiendes? Sí Te extrañaremos, hijo mío Adiós, padre Adiós Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Quieres saber que habrá una película? Pues lo habrá Por muuucho tiempo ¿Entiendes? ¡Dale amor! ¡Ya va! Me voy porque llego tarde de una fiesta Chau Nos vemos en Disney ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!